Hace algunos días, un suscriptor me hizo la siguiente pregunta a través del DM de mi Instagram. Pastor Emilio, ¿es cierto que los ricos no podrán entrar al reino de los cielos? ¿Y que es necesario ser pobre para poder entrar? Interesante esta pregunta. La respuesta, por supuesto, en este video. Así que les recomiendo que lo vean hasta el final. Bendiciones para todos. Soy el pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de la posibilidad de que los ricos entren o no al reino de los cielos y que si el reino de los cielos es solamente para los pobres. Pero antes, me gustaría sugerirte, si es primera vez que ves uno de mis videos, que te suscribas a mi canal de YouTube Pastor Emilio Blanco. Además, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, aprendamos juntos de la palabra de Dios. Recuerda que YouTube es y seguirá siendo totalmente gratis. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Para poder responder esta interesante pregunta, es necesario ir de forma inmediata a la palabra de Dios. Vamos a Mateo, el capítulo 19 y el verso 16 al 24. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Entonces vino uno y dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta poderosa palabra ha sido mal interpretada muchísimo por algunos lectores de la Biblia. Número uno, el Señor Jesús no dijo que los ricos no podrán entrar al reino de los cielos. Lo que sí dijo es que sería difícil, así como era difícil en aquella época, que un camello entrara por el ojo de una aguja. Y obviamente Jesús no se estaba refiriendo a las agujas que conocemos hoy en día y que se usan para coser. Porque si así fuera, sería literalmente imposible que un rico entre al reino de los cielos. Así como es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja para coser. Por lo tanto, el ojo de la aguja al que se refería el Señor Jesucristo eran unas pequeñas puertas que estaban en los grandes portones donde sólo podían entrar los humanos. Por lo que para que un camello entrara era sumamente difícil. Tenían que, número uno, dejar la carga afuera. Y número dos, tenían que arrodillar el camello de una forma increíble para que pudiera pasar por esa pequeña puerta. Pero sí se podía. Era muy difícil, pero se podía. Esa carga tiene que ver con el ego y el apego a lo material, que es lo que más aman los ricos. Y arrodillarse, ya que era la única manera que un camello podía entrar por esa pequeña puerta. Arrodillándose. Por lo tanto, si un rico quiere entrar al reino de los cielos, Dios tiene que arrodillarse delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo con humildad. Recordemos que el Señor Jesucristo es la puerta para entrar al reino de los cielos. Y esto, lamentablemente, le resulta muy difícil a los ricos tener la suficiente humildad como para humillarse delante de la presencia de nuestro Dios, ya que ellos lo que están pendiente es de sus riquezas y sus posesiones materiales. Por otra parte, si nos ponemos a ver, son muchos más los pobres que los ricos en este vasto mundo. Según datos publicados por el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales, solo el 10% de la población mundial acumula más del 76% de las riquezas que hay en este mundo. Mientras que la mitad de la población mundial solo acumula el 2% de la riqueza, lo que los hace sumamente pobres. Esto nos dice que ganarse un rico para el reino de los cielos es mucho más difícil que ganarse a un pobre. Y además, tener acceso a un rico es mucho más complejo que tener acceso a un pobre. Y esto hace que ganarse a un rico para el reino de los cielos sea mucho más difícil, pero no imposible. Porque para Dios nada es imposible. En este sentido, si un rico se humilla y hace la voluntad de Dios, pone la palabra del Señor en práctica, por supuesto que puede entrar al reino de los cielos. En la Biblia podemos ver grandes hombres de la fe que llegaron a ser muy ricos y tener muchas posesiones materiales. Ejemplo de ello, Job, que era un hombre sumamente rico y que pasó por una gran situación terrible en su vida, que usted y yo conocemos, y perdió todo lo que tenía. Sin embargo, dice la Biblia, que llegó a tener el doble de lo que tenía, porque el Señor lo bendijo en gran manera. Por lo tanto, le dio muchas más riquezas y bendiciones. Vamos al libro de Job, el capítulo 42 y el verso 12 y 13. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Y bendijo Jehová, el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Y dice la Biblia que este hombre Job murió viejo y lleno de días, lo que es, por supuesto, una enorme bendición. También podemos ver que Abraham, Isaac y Jacob fueron sumamente bendecidos por Dios y llegaron a tener muchas riquezas. También podemos ver en la palabra de Dios que José, el hijo de Jacob, llegó a ser el segundo hombre más importante de todo Egipto y además el administrador de todas las riquezas de ese país. También el rey Salomón fue sumamente rico y se habla que ha sido el hombre más rico que ha pisado este mundo. Y aunque falló, se arrepintió. Y estoy seguro de que alcanzó la misericordia y el perdón de Dios. De manera que sí es difícil que un rico entre al reino de los cielos, pero si hace la voluntad de Dios y pone en práctica la palabra del Señor, por supuesto que puede entrar al reino de los cielos. Y con respecto a la pregunta que me hacen de que si el reino de los cielos es solamente para los pobres, supongo que quienes afirman esto se basan en una mala interpretación del siguiente versículo. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo, el capítulo 5, el verso 3. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En esta poderosa palabra, el Señor Jesús no se está refiriendo a los pobres en su economía, sino a los pobres en espíritu. Y un rico es pobre también en espíritu, solo que le cuesta mucho más reconocerlo. Ya que ser pobre en espíritu es reconocer que nos hace falta mucho de Dios, que sin Dios nada somos en este mundo, que necesitamos aprender cada día más de su palabra con humildad. Eso, amados hermanos, es ser pobre en espíritu, saber que necesitamos mucho más de las riquezas espirituales que hay solamente en Cristo Jesús. De manera, amados hermanos, que se van a perder muchísimos ricos, pero también, lamentablemente, muchísimos pobres. ¿Y saben por qué? Porque no quieren reconocer al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Pero si eres rico o eres pobre o clase media y hoy mismo recibes al Señor Jesús en tu corazón y pones en práctica su poderosa palabra, estoy seguro que podrás entrar sin ningún inconveniente al reino de los cielos. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal Pastor Emilio Blanco, además activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera, aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si deseas bendecir nuestro ministerio, la mejor manera de hacerlo es compartiendo este video y darle like. También me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Bendiciones para todos.